¡Hola bebis! ¿Cómo andan amigas? Feliz sábado, feliz fracarrata, feliz el fin de que la resubimos con los fracarrata y hoy les traje uno Amor, no quiero hacer tanto preámbulo porque es larguito pero vale la pena cada, cada, cada renglón de esta historia ¿Por qué así así? Estoy como con un poquito de moquitos por ahí me escuchan un poquito así, me digo como gangocina pero bueno, nada, tengo mocos, ¿qué vamos a hacer? Pero estoy bien, amor, estoy bien Hoy me lloré todo igual, quiero que lo sé Igual me pasa que cuando lloro se me hacen mocos ¿Les pasa esto? Hoy me lloré todo, yo ya estaba sensible pero después entré a ver un par de historias así de cuentas que yo sigo tipo boicot y eso de animalitos y ya me pongo mal de nuevo, ¿entendés? Como no puedo creer tanta crueldad en el mundo, la concha de Dios Bueno, en fin, no vinimos a eso, amor Hablando de animalitos y con respeto a los ratoncitos y las ratas, ¿no? No sé por qué se le dice rata a esta gente ¿Por qué rata? O sea, ¿por qué la rata, el animal, la rata? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Habría que buscar otro nombre porque la ratita no tiene la culpa la rata ser viviente, ser sintiente ¡Ser sintiente! Porque sienten los animales La concha de tu... Ah, estaba re... Perdón, amigas, perdón Ya vuelvo al mood, fracasos amorosos Perdón, ¿y qué quedé? Así, activista Quiero ir a romper todo, ¿entendés? Bueno, amigas ¿Qué decirles? ¿Por qué le decimos rata a los ratas? No sé de dónde viene ¿Por qué usar la palabra rata o ratón? ¿Eh? ¿Alguien sabe? Me pone en los comentarios la historia Me da paja googlear Gracias Antes de empezar Como siempre ya lo saben Se suscriben Activa la campanuli Y toda esa verga, ¿ok? Dice Hola pipis Les escribo desde San Juan Hace mucho que escucho tus videos ¿Sabés que yo fui a San Juan Y me agarró el viento sonda Cuando era chiquita Y yo tenía miedo Creía que de verdad Te quemaba el viento sonda Y te derretías Tipo Que daba tu cadáver ¿Entendés? No sé Me habían re asustado Con el viento sonda Y no me dejaban salir del hotel Y yo re asustada Pensando que posta Era tipo una peli de terror Y yo todavía no sé Qué es el viento sonda Pero Me agarró el viento sonda Amor Y yo lo digo como si fuera algo Wow, tremendo Y por ahí es una boludez No sé Bueno, perdón Me desconcentré Aguante San Juan Hace mucho que escucho tus videos Pero últimamente me he puesto Más aplicada Y escucho uno Cada vez que tengo tiempo libre Me mata que dice escucho Se ve que ni me ve Lo usa de podcast ¿Viste? Como un montón de ustedes Yo no sé Yo me maquillo Me pinto la boquita de rojo Todo Nadie me mira Acá solo escuchan esta voz de pito Privilegiada Hola pipis Qué horror, ¿no? Tendría que hablarles un poco más Ya que lo usan de podcast Yo debería hablarles como Con una tonalidad más amena ¿Cierto? Como una cosita así como Radio Aspen ¿Verdad? No, no Me da paja Pero bueno Fúmenme la voz de pito Amor es la que tengo La verdad es que Al ver varios seguidos Me he dado cuenta Que hay como varias secciones Dice Sí, amor Por supuesto Cada día una temática diferente Y tristemente Me siento identificada Con todas ellas Dice Bárbaro Por suerte estamos bien Pero sobre todo Con las experiencias Con pibes ratas Les comento que salí con el rey De los ratones Durante cuatro años Desde los 25 Hasta los 29 Hoy llevo dos años Con otro Y estoy por cumplir los 31 Sí No pierdo el tiempo Dice Ella la amo Ella es re de mi club Al ratonazo Llamémosle Rodolfo ¿Se acuerdan una pipi Que dijo Que lo llamemos Ratoberto? Me encanta Para mí Todos los nombres ficticios De los mail que mandan Para sábado De fracarrata Tendría que ser Ratoberto El personaje principal Porque me pareció Brillante Ratoberto Bueno Llamémosle Rodolfo Lo conocí en el que Hasta hoy Fue el peor momento De mi vida Mi viejo padecía cáncer Ufa Micha Es de mi club Es de mi club Yo vivía con mis viejos Estaba estudiando Vivíamos de un almacén Que ellos tenían Al enfermarse mi papá Y morir Amicha lo siento mucho Te abrazo A los dos meses Tuve que salir a trabajar Fue donde conocí a Rodolfo Y lo conociste a los 25 Bueno Más o menos Mi viejo se murió a mis 26 Más o menos La me Ay Amicha Te abrazo Tenemos la misma edad Hemos vivido más o menos ¿No? Como Ay Gordi Te quiero abrazar Me voy hasta San Juan No que estoy sensible hoy Por favor Que en cualquier momento Rompo en llanto Acá en el video Fraca Rata Y la piba llorando No tenía nada que ver con nada Bueno Ella salió a trabajar Fue ahí donde lo conoció El rata este Y simultáneamente Seguí estudiando Cabe resaltar Que por suerte Nunca tuve que pedirle plata A nadie para salir adelante Con mi vieja Nos las Nos las Ay no sé leer Nos las arreglábamos Para subsistir Este pibe en su momento Fue una especie de salvavidas Porque yo salía con él Me divertía Me ponía en pedo Y me olvidaba un rato De la realidad Él venía a cenar Todas las noches a mi casa Y como era mi casa Él daba por hecho Que yo tenía que poner la comida Jamás Se le cayó un peso Para una coca siquiera Mi mamá y yo Teníamos que darle de comer Y él conocía A la perfección La realidad económica Que estábamos viviendo Qué fuerte ¿no? Porque digo Rodolfo O sea Gente grande Él no me estás diciendo La edad de él Pero calculo que tu edad Poner Porque si me decís Que no se da cuenta A los 15 años Que no puede ir a comer A la casa de la novia De arriba todos los días Querido Poné algo La concha de tu madre Bueno Por ahí lo entiendo Es pendejo Pero gente adulta Ya sabés lo que sale En un supermercado Amor Ya sabés lo que sale Cenar No podés caerle Todos los días A la casa de tu novia Y pretender que la madre Te habilite Sos grande papito Ya laburás Estudiás No sé Te haces la paja Como digo Abiváte La vida cuesta amor La vida sale dinero Querido Porque distinto Siento que Sería si fuera al revés ¿No? O sea Si es él El que está En una situación Económica difícil Y vos para ayudarlo Lo invitas a comer A tu casa todos los días Eso me parecería re chuchi Pero eras vos Y tu vieja La que estaba En una situación Económica difícil Y él Creo por lo que avanza El mail Para nada Entonces me da más bronca ¿Entendés? Con el paso del tiempo Empecé a asumir la realidad Y ver quién era realmente él Tenía que rogarle Para salir a cenar Siendo Que yo pagaba mi parte O incluso pagaba Toda la cuenta Y él así No quería salir a cenar Tampoco Ni siquiera invitado Le discutía a los meseros Por los precios No, 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 no Pará, pará, pará ¿Pero qué tiene que ver El mesero O el mozo No sé cómo mierda Se dice el camarero O la camarera Por el precio? Si ellos no hacen el menú Boludo Están laburando No les hinché las bolas ¿Qué paja debe ser? Mataría porque Pipi Camareras Me manden sus historias Con clientes de mierda Me lo pueden mandar Por acaso Arroba O ponerme acá abajo En los comentarios Las amo Gracias No le quería pagar A los trapitos Un papelón Dice Igual debo reconocer Que en los inicios De la relación Me invitó a Chile Y pagó casi todo él Cosa que me echó en cara Los siguientes tres años Eso no me gusta, amor Porque si me vas a regalar algo No es para que después Me lo estés recriminando No sea Eso es de rata También Ojo No te dejes engañar Porque por ahí decís Ay no es rata Porque me mirá Me regaló esto O me pagó tal cosa Pero si te lo echa en cara Pero si te lo echa en cara No sé si sería rata exactamente Pero que es esa gente Que te da algo Para después echártelo en cara Pelotuda Ya sé Pero como le podemos Que nombre le podemos Que adjetivo calificativo Le podemos dar A estas personas Que te dan algo O te regalan algo O te ayudan con algo Pero después Tiqui 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 Y cada vez que pueden Pin De don el orto Te lo echan en cara Anda la concha de tu madre No me hubieras ayudado Forro A todo esto Él se justificaba diciendo Que ahorraba Para ponerse un local propio Entonces yo Lo apoyaba Dice Con el tiempo Me fui a vivir sola El día que me mudé Tuve que mover Todo sola Sí Sola Dice Porque él se tenía que ir Al dique Sí o sí Con sus amigos Cargué cama Heladera Mesa Etcétera Etcétera Todo sola Mi mamá no estaba En condiciones de ayudarme Así y todo Yo estaba súper feliz Flachaba que estábamos Construyendo algo juntos Dice Ja 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 Pobre Guasa No amiga No estaban construyendo Una verga juntos Y el día de la mudanza El chabón se va con los pibes Y te deja a vos Cargándole heladera O sea Eso no es construir juntos Amor Qué ilusas las pipis No que somos Yo me incluyo Porque cuántas veces Yo habré flachado Ay estamos construyendo Algo juntos Y bueno Bien gracias Acá la cosa fue de mal en peor Obviamente se quedaba Bastante seguido Y jamás ponía Ni 100 pesos Para la comida Ni para la luz Ni nada No me ayudaba Ni a cambiar un foco Por suerte tuve un padre Que me enseñó a ser Autosuficiente Y hasta la cocina Tuve que instalar sola Porque no me alcanzaba Para un gasista Te amo a vos y a tu padre Ah eso sí dice Para salir con sus amigos O planear viajecitos fugaces A Mendoza Sí había plata Obvio Es que ahí te das cuenta Porque plata hay Porque la característica Fundamental Del rata Por lo menos En esta comunidad Como entendemos Al rata Es que tiene dinero Claramente En ocasiones Él me escribía Y me decía Que iba a venir a comer Y yo le decía Escuchen esto Porque es genial El chabón le decía Voy a comer Yo le decía Que no tenía un mango Que no había comida Soy maestra Al 10 de cada mes Ya no tengo plata Y él me respondía Ay gorda Qué bajón Bueno Como en mi casa Y después voy ¿Qué? Dice Jajaja Nunca invitarme a comer O decirme que traía algo Él vivía con la mamá también Y la pobre mujer Sufría lo mismo Pero pará 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 Si hace 4 años 5 No sé cuánto tiempo Estuvieron juntos 4 años ¿no? Venís morfando de arriba Querido Todos los días No se te cae Ni un canapé Y llega un punto En el que tu pareja Estable Estable Pero estable Te dice Che no tengo Un mango ¿Cómo te da la cara Para decirle Bueno como en casa Y después voy? O sea Te chupa un huevo Que ella coma ¿no? Tipo no Te soba las bolas Te soba las bolas Amigo Si ella come o no come Yo no lo puedo creer Agarrá un paquete de fideos Y vení Rodolfo No seas pelotudo Te pido Tampoco te pedí Que te pagues un sushi La concha de tu madre Pero digo Agarrá un paquete de arroz Algo Y le tiramos un chorro de aceite Y le damos Qué sé yo Le pedimos un poquito de sal Al vecino Algo hacemos Pero no puedo creer El nivel de egoísmo ¿No? De decir Bueno como en mi casa Y voy Como tipo Me chupa un huevo Si vos no comes hoy Entonces ya es un hijaputés O sea Me parece un montón Amigas No sé qué opinan ustedes Pero para mí Esto ya es el límite Como entiendo Que vengas ratoneando Cosita 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 Pero ya hay esta situación Que no te importa Que la otra persona coma O no coma Cuando esa persona Te alimentó Te llenó la pancita Durante cuatro años Forro de mierda Como nos Un montón chicas Dice Bueno la relación Fue así siempre Yo me había quedado Con la idea De que con él Era feliz Hasta que En septiembre Del 2020 Me cayó la ficha Siempre en septiembre Hago un balance De mi vida No sé si es El brote O tiene que ver Con mi cumple Por cierto Soy libriana Somos iguales Amor Yo también 27 de septiembre Y en septiembre Se viene el balance Me pega más que año nuevo Te digo Igual año nuevo También me pega Pero todo le pega a eso Siempre que se trate De crisis existencial Mambo Balance de mi vida Problemas de brote psicótico Lo que sea Yo estoy amor Anotada Check Primera en la lista Pero en septiembre Libra Somos tanto De pensar boludeces Necesito que las pipis Que se sienten identificadas Con esta situación De hacer el balance Por el día de su cumpleaños Me lo pongan en los comentarios Y adjunten su signo Porque quiero saber Si hay algún tipo de relación Entre el zodíaco ¿Se dice zodíaco? Bueno no sé Y la máquina Que no para Tiki 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 Analizando todo el día Al pedo Al pedo Al pedo Pero bueno No importa Somos así Dice bueno Ese septiembre lo senté Aparte septiembre 2020 Tu cumpleaños Balance Y plena cuarentena O sea Hola No sé cómo habrá sido Por tus pagos Amor Pero yo Un ataque de concha Que ni te lo cuento Bueno En peso Ni que te demos vuelta Boludo No es un montón Es un montón Es un montón Aparte loca De mierda Ya Si te dice loca Red flag amor Corré Amicha No es por ahí Que él me había conocido Siendo una muerta De hambre Le dijo no 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 puedo creer No me indigna A un nivel Que quiero gritar un montón Y a la vez pienso A los vecinos Me van a echar a la mierda Y todo Pero digo O sea en serio ¿Cómo le da el tupé Para decir O sea primero Bajo cualquier circunstancia Que una persona Te esté diciendo muerta de hambre O sea De verdad No es por ahí Separate Alejate de esa gente No sé qué mierda es Pero chicas Si a alguien Les viene y le dice Vos Que seas una muerta de hambre No sé qué Patá en el orto Sacá esa gente de tu vida Sacá, sacá, sacá No te sirve para una mierda Pero encima O sea quiero sumar un agravante No sé si se dice así Pero encima Que vos le diste de morfar Cuatro años Al chabón Bancando todo vos Para que él pudiera ahorrar Para su local Y ahora te trata de muerta de hambre E interesada Yo le contestaría Rodolfo no soy un espejo El muerto de hambre eras vos Y el que estuvo interesado en mí Y todo lo que mi bolsillito Bancó estos cuatro años Para que vos pudieras ahorrar Para tu local Sos vos Porque de verdad Vamos a decir una cosa O sea en serio Toda la que se ahorró con vos Gordi prácticamente sos socia De ese negocio No sé de qué se trata el negocio Pero vos prácticamente Un par de acciones Tenés ahí Gord Porque la que se ahorró con vos Es la que pudo poner ahí A chequearlo eso Ojo porque a veces No nos damos cuenta De esas cositas Sí dice No puedo creer todavía Sus palabras No es que es muy pelotudo Es muy pelotudo Este chabón En serio Bueno entre palabras y palabras Me tiró un paquete de puchos En la cara Y lo eché No bueno Ya está Violento también Bárbaro Las tiene todas A las dos semanas Me buscó Medio que volvimos Porque juró que iba a cambiar Ja 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 De Manuel De Manuel Juran que van a cambiar Y nunca lo hacen No les creas A Micha no lo hagas ¿Qué hacía? Un rap Ella Señora grande Haciendo un rap En YouTube En el fondo Yo sabía que era mentira Dice Ahora sí ponía para la comida Ja 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 Atentas con esto Ay se me cayó el codo Pero atentas con esto Quiero hacer como los programas de televisión Que se acercan a la cámara Para decir las cosas importantes Traía 100 gramos de salame Y medio kilo de pan Yo ya no sabía si reírme o llorar ¿Qué hacemos con 100 gramos de salame? Rodolfo Te lo pido O sea Ubican cuánto son 100 gramos En serio No te alcanza ni para medio Sanguchito para cada uno Te pido Así fue que en todo esto Conocí a otro pibe Cagué a Rodolfo Y hoy llevo dos años con él Bueno Perdón Rodolfo La verdad Te pido mil disculpas por los cuernos Pero ya no daba para más Amor Se le pisan un poquito las fechas Podríamos decir Bueno ¿A quién no? ¿A quién no? Que quien esté libre de pecado Que tire la primera piedra Hoy no es jueves de trampa Pero igual A mí ya ¿A quién no se le pisará alguna que otra fecha De vez en cuando? Digamos que estamos construyendo algo bastante sólido O eso creo Ja 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 Con el nuevo Vamos mitad y mitad con los gastos Vive conmigo Compró lo que falta en el depto Y ahí vamos Gordi mitad y mitad Todo La factura de luz El gas El internet Todo amor La expensa Todo Y siempre la escritura Amor a tu nombre Y como bien de familia Así nadie te la puede sacar Consejitas Consejitas de la pipi comunidad Y todos los servicios a tu nombre Que él pague la mitad Pero que estén a tu nombre Por las dudas Moraleja de todo esto Dice la pipi Siempre se puede salir Siempre se puede salir de una relación de mierda Siempre podés encontrar algo mejor Y cada vez que puedas Sacale toda la guita que puedas A los pibes Ja 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 Mentira No tanto No no Lo justo Mor Lo justo Mitá vos Mitá yo Lo justo como corresponde Amor Que se yo Dice Soy feliz Ay chuchi Me alegro mucho que puedas decir esto Después de toda tu historia Y no hablo del pelotudo de Rodolfo Del rata este apestoso Hablo de todo lo que has vivido En relación a tu padre Y la enfermedad de tu padre Y todo eso Que Amita te abrazo Te abrazo Y te entiendo tanto Y me alegro mucho que puedas estar bien en este momento Que sé que no es poca cosa Amor Les mando un beso a todas Fuerzas que se puede Avísame si me lees Besitos Ya le avisé Así que las que quieran dejarle un comentarito Abajo aquí en este video No se olviden de poner like Y comentar lo que quieran Para la pipi Para mí Para el algoritmo de YouTube Una berenjena Una concha Lo que tengan ganas Las amo con todo el corazoncito Y nos vemos mañana Adiosito Tú unos mocos ¡Suscríbete al canal!